Para empezar, colocamos la tolva sobre el cuerpo superior y la giramos en sentido horario y encendemos el equipo. Seleccionamos el tipo de molienda entre los iconos del mando frontal. French press es el más grueso, turco es el más fino. Llenamos la tolva de café con la cantidad justa para moler. Sujetamos la bolsa con la pinza de sujeción, asegurando su correcta colocación. Pulsamos el botón de molienda para empezar a moler. Pulsamos el botón de molienda para detener el proceso. Presionamos la pinza para liberar la bolsa y agitamos con firmeza varias veces para vaciar de café el conducto de molienda. Limpiar el conducto de molienda con el cepillo suministrado. Si usamos bolsas de mayor capacidad, es necesario el kit extensor de la placa vibradora, ofrecido en rotación. Para su montaje, aflojar los tornillos allen de la placa vibradora, colocar el tubo extensor y apretar de nuevo. Una molienda fría y precisa para la mejor taza.